Gran expectativa dentro del teatro principal ubicado en el centro de Caracas. Y es que acá se encuentra reunido el bloque de diputados de la patria. Toda vez que ya fue anunciado, se darán a conocer nuevos delitos electorales cometidos, sobre todo en Amazonas y otras zonas del país. Vamos a conocer de palabras del jefe de este bloque, Patriota Héctor Rodríguez. Más detalles. Bueno, buenos días a todo el pueblo de Venezuela. Buenos días a todas las mujeres y los hombres que nos escuchan. Estamos acá en el teatro principal, con el pueblo de Caracas, con la juventud, con todos nuestros diputados y diputadas del bloque de la patria. Diputados para defender los derechos del pueblo, para defender la revolución, para defender la patria. Y hoy hemos convocado a todos los medios de comunicación para seguir mostrándole al país la oposición, la lamentable oposición que tenemos. Esta primera semana de instalación de la Asamblea Nacional ha sido una semana donde se caen las caretas. Las caretas que trataron de construir en una campaña electoral que coyunturalmente y por ahora no nos dio la mayoría en un poder público de la República, en el poder legislativo. Solamente por ahora, porque junto al pueblo, junto al pueblo bolivariano, junto al pueblo chavista, reconstruiremos la mayoría en la Asamblea Nacional y con nosotros volverán a entrar Chávez y Bolívar al poder legislativo. Caretas que se caen desde el principio. Una oposición que se vendió como el cambio, como lo nuevo, como la nueva política. Y el primer día de instalación de la Asamblea Nacional, vimos cómo eran todo lo contrario a lo que prometieron. La antítesis de lo afirmativo venezolano. No por la edad, como quiso menospreciar el diputado Adéco Ramos Ayot, sino lo que ustedes representan. Representan la Cuarta República, representan el Pacto de Punto Fijo, representan los desaparecidos, representan la violación a los derechos humanos con la suspensión de garantías que ese diputado aprobó después del Caracas, después del Guarenas. Representan la traición a los horristas en la crisis bancaria de los 90. Representan el Ples, a lo mejor muchos muchachos que han crecido en tiempos de revolución, no conocen qué es el Ples, pero es el proyecto de ley de educación superior que planteaba la privatización de la poca universidad pública que quedaba en este país. Representan la población flotante, los bachilleres sin cupo, la recluta obligatoria, la ley de vagos y maleantes. Es eso lo que ustedes representan. El pasado, lo más oscuro del pasado de la política venezolana. Así que desde esa misma instalación se empiezan a caer las caretes. Mucha gente que votó por la oposición empieza a reflexionar. Y para eso voté por ustedes, para que pusieran a un dirigente que desde el año 78 viene apoyando lo más oscuro de la política venezolana. En esa misma instalación vemos cómo siguen con su comportamiento golpista, de desconocer las leyes de la República, de desconocer la Constitución de la República, violando el reglamento, violando los poderes públicos, amenazando de derrocar un gobierno legítima y legalmente constituido como es el gobierno del presidente Nicolás Maduro a quien los diputados y diputadas de la patria le mandamos un abrazo y todo nuestro reconocimiento por el esfuerzo que está haciendo nuestro acompañamiento, por el nuevo equipo de gobierno y por esa actitud de desplegarse en la calle y escuchar con atención el mensaje que nos dio el pueblo el 6 de diciembre. Cuente, presidente, con que acá va a tener 54 diputados, ojalá sean más, ojalá algún diputado de la oposición entre en reflexión y en vez de estar desde la Asamblea Nacional peleando para llegar a Miraflores, esté junto al pueblo defendiendo los derechos del pueblo y acompañando a su presidente. Una Asamblea Nacional que la semana pasada se dedicó a sus pugnas internas de poder, se dedicó a desconocer un poder, el poder judicial, quien le corresponde juzgar o no el cumplimiento de las leyes. Nosotros hemos dicho, hemos dado pruebas contundentes de que en el Estado de Amazonas se cometieron graves delitos electorales que niegan la voluntad del pueblo y el Tribunal Supremo de Justicia ha dicho, hay suficientes pruebas y mientras juzgo este hecho, queda inválida esa acta de proclamación. Por lo tanto, el Poder Legislativo, el Parlamento de Coburguesa, se ha puesto en desacato a una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que toma sobre las elecciones del Estado Amazonas. Hoy recordaremos esas pruebas y presentaremos nuevas pruebas. Pruebas que son tristes presentarlas al país. A nosotros nos entristece mucho decir que esa es la oposición que tenemos, una oposición golpista, una oposición que no reconoce la voluntad popular, una oposición muy corrompida, muy corrupta, lamentablemente como hoy lo demostraremos. Y también, bueno, vimos una oposición que le dijo al país que ellos iban a gobernar para todos, que ellos casi que eran chavistas, que ellos amaban a Bolívar. Y su primer acto fue sacar la imagen de Bolívar y la imagen de Chávez. Que le guste o no le guste esa imagen, eso no está en discusión. Bolívar es sagrado para todas y todos los venezolanos. Cualquier imagen del libertador Simón Bolívar es sagrada y se respeta. ¿Qué les gusta o no le gusta a Chávez? Bueno, vemos muchos, existimos, perdón, muchos venezolanos que amamos a Chávez, que tenemos a Chávez en el corazón, que damos la vida por Chávez. Y cuando usted respeta a Chávez, y respeta a millones de chavistas que existimos en el mundo entero. Sépalo bien. Por eso yo quiero, son largos los videos y pido disculpas, quiero presentarle al país. Primero recordar un video que ya se hizo público. Yo pido al equipo, por favor, desarrolle el video número uno. Un video donde la secretaria del gobernador del estado amazona claramente dice, comete delitos electorales, viola la voluntad de un pueblo y además de una forma muy grosera se pronuncia sobre venezolano. Yo llamo aquí a la reflexión de todas y todos, incluso de quienes tenemos posiciones políticas distintas. Por favor, el primer video. Esto es el CNG, ¿verdad? Gruel, Parhueña. ¿Cuánto está andando más o menos por forza? ¿Por qué? No, oye, vamos, yo no te estoy diciendo que estamos tardando demasiado. Pero menos, dale 10 y 15, papi. Y el 15, porque ya me va a decir, ay, mamá, me va a dejar pasar todo el mundo sin fin. Y es el atrador de las dos máquinas, ¿verdad? De las dos máquinas, ¿verdad? Ahí... ¿Uno solo? Ahí uno solo, pero el otro no, es un don, no dice nada. Bueno, porque yo a veces quiero hacer mereces, por lo menos si yo, que yo pase carótico, que no sepa escribir, ni nada. Que yo pueda pasar, yo tengo mi papi credencial. ¿Ves? Yo soy primer suplente. ¿Primer suplente suplente? Ajá. Lo que pasa es que hay gente que no sabe ni inscribir. Pues yo puedo mandar marichitos de gobierno, tú le tienes que decir, mira, va Milto, porque él conoce a Milto y en otra cama, que vaya una bolina rosada, porque no estamos a ver en el centro. Fíjate que yo cargaba una dorada. Pero si la cama lleva de una bolina rosada. Ajá, y... ¿Para qué pasen? ¿Para qué pasen? No, para qué pasen el marito. El marito va tarde porque él es suplente. ¿Para qué? Ajá, primero suplente yo soy su suplente. Pero lo que quiero es que por lo menos hay viejitos que no saben votar y que yo pueda mandar bien de mi confianza, o igual que tú, yo le estoy pagando a los mariquitos que bien ella, tú dices que hay un coñazo marito en esta área, ¿verdad? Yo les ofrecio mil bolívares a cada uno de ellos, pero que yo vea que ellos están votando por nosotros. Yo sé que él no se vaya a poner porque por lo menos cuando yo le diga, mira, mi, tú asomaste ahí, a ver qué lo pensamos. Eso es lo que quiere decir, no va a tener nada. Lo que no va a poner que... ¿Y cuál me hace hasta eso? En las dos, ahí está ahí. En las dos, ahí está ahí. En las dos, ahí está ahí. Yo lo que no quiero es que vaya a decir, mira, ¿pero por qué te estás aportando la máquina? No, nosotros no vamos a... A menos que la vieja no esté presente. De repente yo lo que quiero es saber si los que están entretenidos son como 20 maricos, 2.000 bolos para la gente, un poco más cerrado. ¿4.000 bolos? Y si después no lo están por mí, yo tengo que rendir cuenta de los ganos, entonces esto está ahí, esto está ahí, esto está ahí, esto está ahí, esto está ahí. Porque el marico no es lo que también te está dando. Si no está dando, tíralo. Yo pues ahí se le dan más, lo que no es lo que. El administrador. Pero dice que me llame, ¿no? Yo no le tengo confianza a él. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y de compra? ¿Y de compra? Yo lo que le puedo decir a mi jefa de compra, que llame a Maricruz y que... para que congresar su vendela, porque ella tiene estos bochitos fejalitos, de la madre. Yo tengo San Carlos y, perdoña, para mí me interesa el paguero. ¿Pero puede decirle, puede decirle a tu jefa que llame a Maricruz y que... Otro permo de camión. Un tricto nuevecito, ¿no? Un huevecito, nuevecito. Un tricto azulito y la reita fundera. Hasta acá. Entonces, acá tiene que hacer papel a los acuerdos. A mí me interesa que no tenemos problema. Vamos a hacer a 25, ¿vale? 10, 15, 15, ¿vale? Y en resumen, ¿Cuál es lo que quieres que...? En resumen, que entra Milton, al que cachetea. Ajá. ¿Ves? Porque yo... ¿Por qué entra? Que yo quiero entrar como... No, porque yo... ¿Por qué te voy a entrar? No, porque yo... No, porque yo no voy a darle 2.000 goles por Maricruz. Pero ellos están arrechos, porque no le han dejado con mis traes ni el mercal, no le han dejado con traes ni nada. Y eso es el quiso que se lo hiciera. Y Maricruz corría... Igual que Milton, que se cambió con otro fue la zona pasada, por eso fue que la vieja lo odiaron, porque él era de ellos, ahora es de nosotros. Eso es lo que yo quiero. Yo no quiero más nada, yo no le voy a hablar, yo no le voy a dar nada. Si no te pones girar la cámara, acá hay una boina ropa, y mire, yo me llamo Victoria. Más nada, que me dejen salir, salir del... La merda esta, porque ya la flaquita, ya saben que soy abogada, y que la voy a denunciar, porque la papá ya se estaba jalándome de una. ¿Cómo lo que quieres decir? Yo no le voy a pedir más nada. Más nada. Yo lo que quiero es que me dejen salir, para yo asegurar que los polonarios están votando por Lidia. Y que las viejitas, para que digan que no soy abogada, yo puedo. Que van a ser de aquí, de la gobernación, porque los indios... Yo te lo voy a pasar, pero... ¿Los indios están pidiendo dos mil bolos, no voy a ganar? Cinco. Los mariscos están pidiendo dos mil bolos, y aparte el transporte, para que los llevemos y los trajamos para acá. Y le vamos a dar una caja de glaciar, para que ellos puedan ahí su huevo. Nosotros tenemos un mazo, para el lunes, para las fiestas. ¿Ves? Tenemos un mazo. Apenas ya salga de la reunión, yo te llamo Chamón, ¿dónde está? Vamos a ver. Entonces yo le decí, bueno, usted votó su cédula, son dos mil, los muertos son dos mil. Por lo menos que... Si él me deja entrar por los muertos, yo le pago por cada muerto. ¿Cómo, cómo? Si él me deja entrar por cinco muertos, yo le pago por los muertos. Hay cinco muertos. Yo le puedo mandar... ¿Están activos todavía? Ajá. Están activos. Hay cinco muertos activos, están en el listado. Yo pago y ustedes se comparten. ¿Cuánto más o menos por eso que están muertos? Bueno, dime tú que tampoco vaya a exagerar. No, joda, mil bolos, ese caso no importa. Bueno, ponle... Ponle dos. Ponle dos. Uno para ti y uno para él. ¿Dos mil bolos para cada muerto? Tú verás cómo, coño, le das a él. Yo te pongo dos mil por cada muerto. Yo te pongo, por lo menos si es un hombre, te paso el hombre. Ajá, pero ¿y cómo yo le voy a decir a él cuál es una muerte y quiénes van a entrar? ¿Tú no pasas caráctico por ahí? Coño, pero tú no sabes la lista, pues. Sí, pero yo los tengo en Limón de Parguena, yo no los tengo aquí, yo tengo que cuadrar con ellos allá. Pero yo digo para cuadrar con el chavo, pues yo decirle que esos son muertos. No, 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 yo estoy solucionando. ¿Y cómo le hablo a él, en clave o qué? Yo voy a estar por ahí, ¿verdad? Porque para allá no hay señal. Yo te voy a llamar de un teléfono canteo. De todas maneras yo le voy a decir, mira, ahí va tú una chama. De la boina rosada. De la boina rosada. No le pongas popi, que ya está todo cuadrado. Yo voy a llamar una boina rosada. Cualquier señal que ella te haga sí, sí, sí. Ajá, que ella vaya a pasar. Porque hay una mesa que nosotros la tenemos toda, que es la mesa dos. De todas maneras, yo le voy a decir, no, esa es la que está... La que te va a pagar los reales. Y entonces tú le vas a dar, dile, coño, por cada muerto son mil bolos. ¿Verdad? No le voy a decir nada a Maricruz. Pero tú y yo y la jefa. No es nadie. Entonces es ahí cinco muertos. Mira, y los de Puente Parhueña son cinco mil los criollos. No, que nosotros estamos pidiéndole a ellos, pero esos son colombianos y tú sabes que los colombianos no se van a mover por nada. Nosotros estamos buscando la manera de ganarnos ese camión. Yo lo que pasa es que yo me tengo que quedar allá, pues yo tengo que cuidar a dónde van a dormir, la comida, llevamos los pollos y eso sí yo, comida. Y ayer tenemos nosotros de todo. Nosotros queremos ganar como sea. Y a mi jefa se le perdió la salida. Por lo menos tú me dices una hora específico que tú vas allá y yo te tengo los muertos y las demás. No te pongas popi que ya todo está cuadrado. Te pago por muertos. Cuando yo le decía a Ramos Ayub que usted representa lo negativo de lo venezolano, que usted representa el pasado, nos referíamos a esto. Usted representa el voto de los muertos. Usted representa la trampa ADK Copellana. Usted representa lo que la mayoría de los venezolanos no queremos que regrese a Venezuela. Eso es lo que usted y la directiva y ese parlamento representa. La mentira, la traición, la trampa, la estafa, la corrupción. Este video fue publicado antes de que ustedes tuviesen esa actitud de desacato al Tribunal Supremo de Justicia. Ustedes lo conocían. Así que con su actitud no solamente desacatan a un poder público, sino además quieren, aprueban estos delitos electorales. Ustedes son cómplices de estos delitos electorales porque todos los actos nulos que están realizando lo hacen con conocimiento de estas pruebas. no es que no sabían lo que pasó. Ustedes vieron este video. Nosotros se lo presentamos responsablemente al país. No es como ustedes que cuando pierden una elección son malos perdedores y dicen no, voy a presentar las pruebas y todavía lo estamos esperando. Nosotros reconocimos los resultados y apenas nos llegaron pruebas contundentes de los delitos electorales que ustedes cometieron se las hemos presentado responsablemente al país. es la diferencia entre ustedes y nosotros. Pero si no es suficiente quiero presentarles un nuevo video ya no de la secretaria de la gobernación del Estado Amazonas la señora Victoria Franch que está fugada del país protegida por paramilitares colombianos en Colombia porque ustedes mucho de la dirigencia de la oposición está directamente relacionada con los paramilitares colombianos. tenemos las pruebas pero ahora queremos presentarle al país ya que hoy el ciudadano gobernador del Estado Amazonas cómplice de estos delitos quiso desmentir desmentirme diciendo que no que ella no era una secretaria que ella era una obrera que yo era un irresponsable bueno la siguiente grabación es de usted señor gobernador el gobernador del Estado Amazonas siguiente video por favor déjame es el profesor Humberto Yusuf y no ciudadano gobernador ajá mira ciudadano gobernador quería plantearte lo siguiente sabe que yo fui presidente de mesas del centro Bambulucera ajá entonces ciudadano gobernador el el coordinador de la unagente allá el llamado Chicho no hizo el trabajo allá gobernador yo tenía tiempo para decirle ya se le dijo a Maulimer Maulimer le dije eso le planteé esa situación entonces él allá no hicieron el trabajo la diputación indígena sí la ganamos por parte mía porque yo fui el que manipulaba la máquina porque lo del peso marcaban arriba y no sabían dónde votar por el indígena y yo manipulaba esa máquina claro y para llegar cerca y para llegar cerca a Nilma yo tuve también varias estrategias para poder llegar cerca porque si no eso es lo que yo quería yo quiero que usted lo cambie de la gobernación y que lo cambie allá del punto allá de Bambulucera se lo estoy haciendo para ver anótalo ajá anótalo y usted le dice así me dijo el presidente si quiere que me busquen a mí ok gracias pues gracias pues lamentablemente esa es la diligencia de la oposición que tenemos tomo nota dijo el gobernador bueno tome nota de este video señor gobernador tome nota de los delitos que usted está cometiendo tome nota todo el pueblo de Venezuela de la corrupción que existe en la oposición venezolana no es como muchos dirigentes de la oposición dijeron que nosotros queremos no queremos reconocer la voluntad del pueblo amazona no por el contrario queremos que se respete la voluntad del pueblo del estado amazona queremos que se respete a la sexodiversidad queremos que se respete a las comunidades indígenas queremos que se respete al pueblo venezolano y que esta trampa adecoburguesa más nunca regresen a Venezuela que esta vieja forma de hacer la política más nunca regresa a Venezuela que dejemos que con la conciencia que se ha venido construyendo en 16 años de revolución cada quien decida cuál es la mejor opción para el país escuche sus propuestas vea las caras de sus candidatos la vea mucha gente está conociendo la cara de los candidatos de oposición desde que la asamblea nacional se instaló porque desde el miedo desde la trampa quisieron ir a un proceso electoral es un tema para la reflexión es y usted tendrá que asumir las responsabilidades que corresponden ante el país no puede una autoridad pública no puede un dirigente político escuchar que te rinden cuenta de cómo hicieron trampa y no llamar a un acto de reflexión no actuar en consecuencia sino decir ok tomo nota de lo que me estás diciendo es usted señor gobernador del estado amazona corresponsable de estos delitos electorales y es la asamblea nacional la directiva de coburgués con su actitud de desconocimiento de los poderes públicos con su actitud de desacato con su actitud antidemocrática la que está violando la voluntad del pueblo del estado amazona y cómplice también de estos delitos electorales que se están cometiendo yo llamo a la reflexión de la directiva de la asamblea nacional llamamos a la reflexión de los diputados de oposición pero sobre todo llamamos a la reflexión del pueblo venezolano de todos los venezolanos y venezolanas que nos escuchan incluso de aquellos venezolanos que no comparten nuestra visión de sociedad nuestra visión chavista nuestra visión bolivariana nuestra visión de justicia social puede ser que no estemos de acuerdo pero estoy seguro que compartimos de que esta no es la forma de hacer política que estos actos debemos condenarlos independientemente de nuestra posición política yo pido un tercer video para que el pueblo venezolano tenemos muchos más hemos escogido estos tres por ahora para presentárselo al país estamos analizando otras pruebas que nos están llegando de todas partes de Venezuela estamos analizando otros videos estamos analizando otras declaraciones y progresivamente a medida que las analicemos iremos informando al país de esta gran trampa que la oposición venezolana ha hecho al país y al mundo al país y al mundo pido el tercer video por favor soy el elector de Bambulucera donde el 6 de diciembre donde nosotros hemos votado y vemos irregularidades también por parte del presidente Humberto que es encargado de ese centro porque donde los viejitos entran a votar a su candidato de su preferencia y el presidente lo está prohibiendo porque no puede llamar al acompañante sino que él mismo quiere mandar a votar a su candidato donde él estaba apoyando esa es la irregularidad que vimos en ese centro y también por un rato estaba bloqueada la máquina y nosotros cuando yo fui como elector a votar la pantalla se desapareció y después de un rato ¿por qué? porque hay varios votos que estaban nulos por la culpa de ese presidente que ya estaba manejando esa máquina electoral de Bambulucera en la escuela del Tucancito mi nombre es Milton Reyes votó en el centro móvil Bambulucera y bueno la irregularidad que vimos el 6 de diciembre es que el compañero presidente de ese centro pues salió con un tarjetón cuando nosotros estábamos esperando ahí en la cola para ejercer nuestro voto indicando en la parte donde aparecía la mesa de la unidad bueno porque si no marcaban allí no iban a nosotros nosotros no podíamos no podíamos hacer votos porque no iba a salir la la bueno primero vimos el testimonio de la secretaria del gobernador gobernador menos presión no esa es una obrera luego vimos el testimonio del gobernador a confesión de parte relevo de prueba dicen ustedes los ahogados no y ahora vemos el testimonio de los electores en distintas es importante destacar que la grabación de la secretaria se refiere a un centro electoral la grabación del gobernador con el maestro se refiere a otro centro electoral y la grabación de estos electores se refiere a otro centro electoral pruebas contundentes de como en el estado amazona por ahora en el estado amazona se cometió un fraude electoral al país así que señores dirigentes de la oposición no es que nosotros no queremos reconocer la voluntad del pueblo es que ustedes están robando la voluntad del pueblo son ustedes los responsables de la violación a la voluntad del pueblo y los llamamos a la reflexión primero a catar a los poderes públicos no son ustedes y es ya es hora de que salgan de la borrachera pues electoral nosotros entendemos que después de 17 años sin un triunfo bueno se fueron a celebrar pero ya es hora de que despierten de la borrachera electoral no es el poder legislativo el que le corresponde juzgar el cumplimiento de la ley es al tribunal supremo de justicia a ustedes les puede gustar o no gustar una sentencia su tarea no es evaluarla es acatarla es acatar la sentencia nosotros les recordamos que después del 2002 golpe de estado que ustedes dieron porque son golpistas de toda la vida el tribunal supremo entonces dijo en una sentencia que aquí no se dio un golpe de estado sino que había un vacío de poder y que había un conjunto de militares preñados de buenas intenciones por supuesto nosotros no nos gustaba esa sentencia pero la acatamos porque somos respetuosos de todos los poderes públicos somos respetuosos de la constitución somos respetuosos de las reglas de juego como hemos reconocido cada vez que ustedes han ganado una alcaldía una gobernación una diputación así sea por un voto así sea por un voto como reconocimos cuando perdimos el referendo como reconocimos inmediatamente después de que el CNE dio los resultados de estas elecciones parlamentarias es decir nosotros hemos tenido durante todos estos años un comportamiento democrático cosa que ustedes no pueden decir ustedes han tenido un comportamiento golpista antidemocrático y fraudulento aparte de que son unos fascistas unos antichavistas y unos antibolivarianos son unos golpistas que no reconocen nosotros los llamamos a la reflexión y que esa asamblea nacional esa directiva acate las decisiones de los poderes respeta el poder ejecutivo deje de estar diciendo que van a tumbar al presidente es una actitud golpista reconozcan las decisiones del tribunal supremo de justicia poder constitucional y además no avalen esta corrupción estos delitos electorales no los avalen porque si no son cómplices yo quiero pedir un cuarto video para seguirle mostrando al país por ahora estos videos la oposición que tenemos en Venezuela ¿de qué comunidad es usted? de la comunidad Cañobruya municipio de Autana parroquia Guayapa ¿qué participación tuvo usted en las elecciones del 6 de diciembre del 2015? serví de coordinador de este centro electoral de la unidad educativa Juan José Flores ¿por cuál partido? por la MUC ¿recibió algún recurso económico? sí, recibí recursos económicos ¿quién se lo entregó? el ciudadano alcalde José Tomás Rojo Correa ¿cuánto le entregó? me entregó 150 mil bolívares ¿con qué finalidad era ese dinero? con la finalidad de cubrir el combustible para el movimiento de los electores para compras de alimentos y apoyo económico a algunos electores cuando usted llama apoyo económico para los electores ¿en qué se basa? específicame ¿y cuánto fue el monto a repartir? cuando digo apoyo económico le dimos a alguna gente como viático porque se trasladaron un día antes a los otros le dimos de a dos mil bolívares para después de ejercer su voto ¿para ejercer su voto? ¿para favorecer a qué partido? ¿para favorecer a la tarjeta de la MUC y contactamos únicamente entre 14 y 15 personas? compra de votos dice el cuaderno de este militante coordinador del partido que el gobernador del estado amazona dirige compra de votos dice en su cuaderno de anotaciones compra de votos dos mil bolívares después de ejercer el voto ahora yo le hablo a los venezolanos de bien independientemente de sus posiciones políticas independientemente de que sean chavistas o sean militantes de la oposición o indiferentes indiferentes a lo que está pasando en el país los venezolanos vamos a permitir que esta clase política adeco burgués que ya gobernó el país durante 40 años y nos hizo muchísimo daño muchísimo daño cuántos desaparecidos cuántos analfabetas cuánta desnutrición infantil cuántos niños de la calle muchísimo daño nos hizo vamos a permitir los venezolanos de bien lo que amamos la patria lo que amamos a Bolívar independientemente de que seamos chavistas o no vamos a permitir que esa clase política de coburguesa se apodere del país nuevamente o les vamos a dar un parado esta reflexión que hacemos por ahora sobre el tema de amazona no la hacemos solamente por el pueblo de amazona la hacemos por todas y todos los venezolanos no la hacemos solamente por el pueblo chavista a quien amamos del que somos parte y al que vamos a proteger la hacemos nosotros no podemos permitir por nuestros hijos por nuestro futuro que esta clase adeco burgués tramposa corrupta mentirosa antibolivariana se apodere del país es una reflexión que hacemos para todas y todos los venezolanos y los convocamos el que ama a la patria el que ama a Bolívar el que no quiere que esta clase de coburguesa corrupta se apodere nuevamente del país aquí están nuestras manos vamos juntos compañeros y compañeros a trabajar a trabajar para la Venezuela del futuro a trabajar para la Venezuela productiva a trabajar para que todo el mundo viva una vivienda digna a trabajar para que todos nuestros abuelos y nuestras abuelas tengan una pensión a trabajar por el sueño de Bolívar de una patria grande unida fortalecida que haga equilibrio en el mundo a trabajar por los sueños por el amor por la esperanza aquí están nuestras manos desde el bloque de la patria chavistas bolivarianos como somos abrimos nuestros brazos a todo el pueblo venezolano muchísimas gracias y estamos dispuestos a responder unas dos tres preguntas porque aquí vamos el bloque de la patria y todo el pueblo que nos acompañe a defender al pueblo venezolano en la asamblea adepo burgués se inicia el derecho de palabra con la periodista Yoselín Jiménez de TV muy buenos días muy buenos días quisiera que nos corroborara acércate al micrófono por favor muy buenos días quisiera que me corroborara si efectivamente no te escucho bien no te escucho bien no te escucho bien ajá quisiera que nos corroborara si efectivamente fue o no suspendida la sesión del parlamento que estaba prevista para este día en otro orden usted ha presentado un conjunto de videos que alertan al pueblo de la calle quisiera conocer si ciertamente como ya lo manifestaba el presidente del parlamento a través de su cuenta en twitter continúa el desacato cabalga en el país un nuevo golpe de estado por parte de la derecha venezolana en otro orden quisiera además conocer cuáles son las acciones de este bloque patriota si bueno me están informando ahorita que mientras damos la rueda de prensa casualidad nosotros estamos preparados aquí están todos nuestros diputados y diputadas del bloque parlamentario que de acá nos íbamos con el pueblo a defender los derechos del pueblo a defender la patria a defender la revolución y me están informando mientras damos la rueda de prensa que los diputados de oposición con 109 diputados manifiestan que no tienen coro bueno arrancan mal la segunda semana arrancaron mal la primera arrancaron desconociendo las leyes los reglamentos la constitución los poderes arrancaron tratando de forma irrespetuosa a Bolívar y a Chávez y la segunda semana la arrancan con flojera porque no vinieron todos los diputados de la oposición de verdad que nos llama mucho la atención es una asamblea que pareciera que ella misma con sus actos con su actitud irresponsable empieza a deslegitimarse velozmente velozmente consejo desde este joven diputado al señor Ramos Ayub perdone usted yo sé que usted tiene mucha experiencia y que desde el año 78 muchos diputados yo nací en el 82 con toda la humildad se lo digo consejo salga de la borrachera post electoral lo está haciendo muy mal señor Ramos Ayub y el pueblo lo está viendo y el pueblo los está viendo y los está juzgando lo están haciendo muy muy mal sobre estas pruebas que hemos presentado al país bueno nosotros aspiramos aspiramos que los poderes del estado actúen aquí hay graves delitos aquí hay una violación a la voluntad del pueblo y no puede haber impunidad que cada quien asuma su responsabilidad y que los poderes del estado actúen en consecuencia a las pruebas que hoy hemos presentado al país aquí hay varios delitos que se han cometido esperamos que el poder legislativo del cual somos parte entienda que el camino que ha escogido es un camino que viola la voluntad del pueblo es un camino que viola las leyes la constitución y que rectifique que reconozcan los demás poderes que reconozcan la constitución bolivariana y que reconozcan y respeten la voluntad del pueblo venezolano ya queda pendiente si cabalga o no un golpe de estado toda vez que continúe el desacato como ya lo había manifestado el presidente de la asamblea nacional en su cuenta tuita nosotros no tenemos la menor duda de que cuando el diputado de Corramos Ayud dice que en seis meses va a tumbar al gobierno cuando el diputado de Corramos Ayud dice que desconoce un poder público estamos en inicio de un golpe de estado yo llamo a la reflexión y a la movilización de todo el pueblo venezolano es la actitud histórica adecu burguesa de desconocer la voluntad popular ahora sí la segunda pregunta la realiza ya mis urbano de Globovisión buenos días diputados buenos días tranquilos compañeros usted hace minutos en su declaración ofrecía o decía que pues tenían más pruebas incluso en toda Venezuela cuando podrían mostrarse nuevamente estas pruebas y que está buscando la bancada oficialista si con impugnar más pruebas dejar sin efecto las pasadas elecciones del 6 de diciembre y la segunda pregunta estaría dirigida a lo que podría visualizarse en los próximos días el viernes está pautado que el presidente de la república Nicolás Maduro ofrezca la memoria y cuenta ante el desconocimiento del parlamento o de la directiva del parlamento de esta nueva asamblea nacional o mejor dicho de esta sentencia del tribunal supremo de justicia a donde se dirigiría el presidente de la república podría ser incluso a la sala constitucional del tribunal ¿cómo es tu nombre? disculpa Yamis Urbano de Globovisión Yamis Urbano de Globovisión mira Yamis ¿qué edad tienes tú Yamis? perdón ¿qué edad tienes? 26 Yamis 26 años mira Yamis tú y yo somos jóvenes somos jóvenes que tuvimos la dicha de crecer en tiempos de revolución si Chávez no hubiese cruzado por estas tierras en estos tiempos en los que tú y yo nacimos jamás hubiésemos podido vivir los hermosos momentos que hemos vivido sin población flotante sin bachilleres sin cupo sin recluta obligatoria seguramente tú y yo que tenemos este color de piel le hubiésemos tenido que correr muchísimo a la recluta obligatoria o a la ley de vagos y maleantes una ley que en un país que tenía más de 70% de desempleo juvenil y más de 60% de bachilleres sin cupo de población flotante quien no estudiaba y quien no trabajaba era declarado un delincuente por el congreso de quienes hoy dirigen el parlamento dirigían un país donde esos mismos actores imagínate tú tienes 26 años me dijiste o sea Ramón Ayubo era diputado casi el doble del tiempo que tú tienes en vida ¿no? ese parlamento planteó al país privatizar la poquita universidad pública que quedaba en los 90% y esto lo reflexiono por como nos llamaste los oficialistas ¿no? nosotros somos los chavistas somos los bolivarianos somos los patriotas revolucionarios y llame no es un tema personal no es un tema personal no es aquí a quien hago esta reflexión es a los medios de comunicación que no comprenden que el chavismo es una fuerza histórica que Bolívar es una fuerza histórica no es un retrato no es una persona somos millones de venezolanos y de personas en el mundo que creemos en las ideas de Bolívar que creemos en las ideas de Chávez que las defenderemos y que las haremos realidad es la primera reflexión que hago y se la hago a todos los periodistas este bloque es el bloque de la patria es el bloque de Chávez es el bloque de Bolívar segundo como chavistas que somos como chavistas que somos hay muchas cosas que nos diferencian de los dirigentes de la oposición bueno los videos que vimos son parte de esas diferencias pero una de ellas es la responsabilidad política la responsabilidad política responsabilidad política por ejemplo cuando ganamos defender nuestro triunfo y cuando el pueblo no nos ha dado la mayoría en alguna circunstancia de conocer el resultado eso no es diferencia cuando la oposición gana el CNE es maravilloso cuando el Tribunal Supremo de Justicia dice que estaba teniendo buenas intenciones el Tribunal Supremo de Justicia es maravilloso pero cuando hay una sentencia que no les gusta o una decisión del pueblo que no les gusta al tribunal no sirve el CNE no sirve pero también en la responsabilidad política en los hechos Chávez es Chávez y este país es chavista por muchas razones pero la primera porque Chávez se rebeló junto a una juventud militar digna contra la corrupción contra la venta de PDV y no lograron sus objetivos por ahora y Chávez se paró al frente de las cámaras y dijo yo soy el responsable yo soy el responsable de esta rebelión militar y asumió su responsabilidad y fue detenido durante más de dos años sin estar lloriqueando por ninguna parte con dignidad y eso el pueblo lo ve ¿por qué digo esto Yami? porque nosotros no vamos a ser como ¿tú te acuerdas de Traqui Traqui? que dijo yo tengo las pruebas de que nos robaron tenemos años esperando que presente una sola prueba una van y le mienten al país descaradamente nosotros estamos analizando cada una de las cosas que nos llegan y queremos agradecer porque de todas partes líderes incluso dirigentes miembros de la oposición que han visto cosas que le dan asco asco nos han mandado videos información nosotros no vamos a presentar ninguna prueba del país que no podamos certificar no la vamos a presentar estamos analizándolas todas a medida que las vayamos comprobando se las iremos presentando responsablemente al país como hemos dicho reconocemos los resultados electorales en el estado amazona nos han llegado pruebas que nos obligan a hacer lo que estamos haciendo hay delitos electorales que ponen en riesgo la voluntad del pueblo del estado amazona aquí está nuestro candidato por el estado amazona quien responsablemente ha acatado la decisión del tribunal supremo de justicia entonces esa va a ser nuestra actitud histórica responsable dándole siempre la cara al país diciendo la verdad por difícil que sea por difícil que sea siempre le diremos la verdad al país ¿hay alguna otra pregunta? tercera pregunta tercera y última pregunta Luisana Álvarez de Radio Nacional de Venezuela buenos días diputados se había dicho ayúdala ahí por favor buenos días buenos días ¿cómo estás? bien se había anunciado que el día de hoy se estaría presentando ante el parlamento venezolano la ley de emergencia económica siguiendo pues el llamado y las necesidades del pueblo venezolano se estaría presentando estas medidas por parte del presidente Nicolás Maduro luego de esta decisión del PSJ y que el mismo haya declarado nulo todo dictamen del parlamento venezolano no sin antes desincorporar a estos diputados del estado azul primero que nada llevamos ya dos semanas donde la asamblea nacional no nos ha servido a los venezolanos para absolutamente nada y tiene que ver tiene que ver con las pugnas internas que existen en la oposición de quién son los presidentes ahorita están en una repartidera en su borrachero electoral y una pugna interna a ver quién preside cada comisión del parlamento la semana pasada perdieron el tiempo de quién presidía la asamblea nacional y como los adecos le ganaron ¿cómo que le llamaba a Ramos Ayuda a los de primera justicia? lechuginos como los adecos le llamaron a los lechuginos según palabras el diputado Ramos Ayuda entonces le dieron un premio de consolación en la primera sesión para que el dirigente de los lechuginos pudiera hablar violando el reglamento eso es lo que los venezolanos hemos visto en las dos primeras semanas de la asamblea nacional y por el contrario tenemos una revolución escuchando el mandato del pueblo debatiendo reflexionando haciendo cambios de ministro rectificando cosas que tenemos que rectificar y para la calle para escuchar el pueblo a trabajar con el pueblo yo diría nosotros no podemos perder el tiempo en una asamblea nacional que está en una pugna interna en sus fracciones ellos que se pongan de acuerdo hasta ahorita eso es una asamblea nacional que está en desacato el tribunal supremo les dijo tienen que desincorporar en plenaria a los candidatos por el estado amazona hasta que el tribunal supremo de justicia decida el fondo de la discusión que hay sobre este tema y hemos presentado elementos contundentes suficientes para que así sea si esa asamblea nacional rectifica como se lo hemos insistido nosotros se lo dijimos en la plenaria están cometiendo un error se lo dijimos públicamente están cometiendo un error y se los volvemos a decir perdone usted señor Ramos Ayub que con sus años yo le doy un consejo póngase a derecho rectifique y asuma la decisión del tribunal supremo de justicia por el bien del país es lo que pedimos todos los venezolanos y las venezolanas y aquí hablo incluso por los que votaron por usted todos los venezolanos les decimos respete el estado de derecho respete los poderes públicos respete al pueblo del estado amazona respete la voluntad popular si ellos se ponen a derecho con mucho gusto nosotros seguiremos yendo asistiendo debatiendo como lo hicimos nosotros fuimos ellos dijeron no van a dejar que se instale la asamblea nacional no van a ir los diputados bolivarianos y chavistas no fuimos con la dignidad de Chávez con la dignidad de Bolívar que tuvimos un rebajo electoral coyunturalmente bueno haremos las rectificaciones que tengamos que hacer para recuperar nuevamente la mayoría nosotros somos bolivarianos recuerden lo que hizo Bolívar cuando cayó la primera república cuando cayó la segunda república nosotros somos los hombres y las mujeres de las dificultades nosotros sabemos corregir escuchar cambiar lo que tengamos que cambiar y volver a tomar el rumbo de la victoria de la victoria chavista de la victoria bolivariana hasta ahora la asamblea nacional no es más que un foro político pareciera que al foro político también le tienen miedo porque quien se va a creer que hoy no hay plenaria porque no tenían coro no hay plenaria porque las pruebas que acabamos de mostrar les dieron miedo de debatirlas esa es la verdad arrugaron dicen en las calles está bien el miedo es libre el miedo es libre cada quien tiene derecho a asustarse a acobardarse a lo que bueno yo no voy a decir esa palabra por acá pero cada quien que interprete esta acción del parlamento cada vez que nos llamen nosotros estaremos para el debate político pero es todos los actos que emanen de esa asamblea nacional hasta tanto no se ponga derecho son nulos de toda nulidad y se lo vamos a decir en cada intervención que se respete el estado de derecho que se respete la constitución que se respete la voluntad del pueblo muchísimas gracias a todas y todos los venezolanos un abrazo inmenso declaraciones a la presidencia de la presidencia de la presidencia de la presidencia del parlamento ha anunciado a los países que cabalga un golpe de estado ante el desagazo continuo de la junta directiva de la asamblea nacional de la presidencia de la presidencia un golpe de justicia que impugna a tres parlamentarios de la asamblea nacional de la situación que se presenta el Amazonas es responsable de nuestra parte recordarles a ustedes que el primer monetario nacional que conoció esa mayoría circunstancial que hoy es el presidente de la presidencia de la presidencia